Muy bien amigos, pues acá de vuelta otra vez. Aunque estamos el mismo día de una vez aprovechando, ¿verdad? Que venimos hacia su hogar de llanera. Pues acá me encuentro con ella. Yo le traje lo que es unas vitaminas, ¿verdad? Lo que es el complejo B. Que son buenísimas para cuando están en la época de lactancia. Porque ahí se recuperan bastante, ¿verdad? Les da bastante apetito. Y yo la quiero ver a usted, miren. Bien ponchadita. Igual que ella. Bien ponchadita la quiero yo a usted. Entonces, terminándose este, pues me comprometo a traerle otro. Pero ya va a ser, no va a ser un complejo B. Lo que va a ser la próxima vez. De otra clase. De otra clase. Por ejemplo, un campolón que le va a caer muy bien también a usted. Entonces, yo no sé si usted es muy nerviosa. Pero aunque uno sea nervioso, tiene que uno aceptarlo. Porque a mí cuántas veces me han pinchado también las nalgas. Porque a la verdad las nachas, como decimos aquí los chapines, ¿verdad? Porque así como la situación mía, ¿verdad? Yo me vitamino cada poquito de pie, más que todo, todos los días. Tomado. También inyectado. Administrado en suspensión del suero. Así, ¿verdad? Por la razón de que, como me desvelo mucho también. Y ahorita van dos días. No es para que lo sepan. Pero ya van dos días, dos noches que no he dormido. Porque fui a atender a mi paciente. Pues anoche estuve también con otra en el sanatorio. También de una cesárea. Y a la verdad que me pasé la noche de antenoche en Claro. Fui, pues ahí estuve, que fui a atender a la hermana de Carol. La cuñada de Chaca. Allá me fui, pues yo fui a atender a Jenny. La hermanita que es de Carol. Allá me estuve toda la noche, pues. Ella ya se alentó como a las cuatro y cuarto de la mañana. Yo ya me vine como a las cinco y media, casi llegué aquí a mi casa. Ya solo me recosté un poquito. Y más que todo a bañarme y a ponerme mi otra ropa. Y al puesto de salud, pues. Porque tenía que llevar a vacunar de la hepatitis B. Y veces que ya de una vez a la nena. Tuve una hermosa nena esa muchacha. Entonces, como le digo, esta plática sale respecto a las vitaminas, ¿verdad? Sí, pues. Yo les estoy ahí comentando que sí, es bueno los que se desvelan. Es necesario, pues, que trate la manera de ponerse vitaminas. Porque el cuerpo no, como que no resiste, ¿verdad? Entonces, ya luego, pum, viene una enfermedad. Dios no lo permita. Entonces, uno no resiste porque uno no tiene las vitaminas esenciales en su cuerpo. Entonces, yo acá vengo con usted, Yanira. A ponerle sus vitaminas inyectadas. Porque es lo más rápido, pues. Y también le voy a traer unas tomadas, pero no le digo cuándo. Porque si no, me va a pasar la del presidente que promete y no cumple. Entonces, yo no le digo cuándo. Pero, ¿qué dice usted de esto? ¿Se ha inyectado usted? Sí. ¿Pero ahorita, después del parto, no? No, ya no. Antes del parto sí, le da bastante hasta suero. Ahí le estoy poniendo. Pero sí le digo que soy nerviosa. Sí, claro, todas somos nerviosas. Porque esto, imagínese que es una aguja que va entre... Imagínese. Entonces, sí, claro, somos nerviosas, pues. Pero lo único que no traje fue alcohol. No tienen ustedes por ahí. Le voy a preguntar a... A doña Ingrid. Pues ahí está Yanira saludando a todos. Lo va a saludar. Saluda a todos, va, que... Me miran, va, y se acuerdan todavía de mí, va. Y estoy nerviosa, digamos. Ya me puse nerviosa. Ay, sí, a mí no me gusta tampoco inyectarme. Sí, hasta a ti eso, ponga la nana. Ay, bien. Sí. Saludos ahí, va, a todos. A todos los suscriptores, Dios. Sí, suscriptoras también. Qué calor, ahí va Yanira. Sí. Tremendo el dolor. Sí. Ahorita va a sentir dolor, diga. No calor. Ahorita decimos tremendo el calor. Al ratito va a decir tremendo el dolor. Ni levantar el bobo de... A mí no me gusta. Hace poco hicieron un video, ellas, de que... De inyectarse. Ay, no, yo no le... Sí. Duele. Sí. El que duele bastante, y una vez me lo puse yo, fue el comple, ven. Ay, como duele. Como que se va a la cara, le picara una. Sí. Ay, hasta renca me han dejado. Se me han inyectado. Sí. Sí. Ay, mi amor. Y levantar esa parte de aquí. ¿Qué fue lo que...? Como se pone muy tensa, digo yo. Sí. A ver si va a cachar al cubo. Venía a platicar, se fue allá. Sí. Ya viene. Pues aquí estoy. Bien, fui a encontrar al cubo. Ay, Dios mío. ¿Esa es la que recién? Bueno, como no hay algodón, pues ahorita vamos a utilizar un papelito acá. Pero después... Ahorita voy a... Porque aquí también duele. Ay, pero son muy grandes. ¿Nos duele? No. ¿Nos duele, digamos? ¿Nos duele? Ya sé por qué nos pusimos ese día, Gladys. Sí. Nosotros, cuando nos inyectamos todas... Ese fue. No duele. Bueno, yo al menos sentí que no me duele. Muy bien. Son dos centímetros. Ya me puse nerviosa. Pues yo digo que por acá se va a poner por acá. Porque aquí se mira más bien. Ahí puede bajar la cortina. Sí. Baja la cortina ahí para acá. ¿En qué noche? Espérame, para acá, para acá. Ponga tu cabecita para acá, viendo para acá. Dime el tapón. Ajá. Ya vieron que ya se puso nerviosa allá arriba. Pero no, ya miren, le voy a dormir bien. Un pedacito más que todo. Muy bien. Un pedacito más que todo. Relájese en él. Ay, me aviso. Ok, ahorita... ¿Vale? ¿Duele? Sí. muy bien aquí estamos y luego esta aguja la vamos a descartar y luego le va a quedar el frasquito a Yanira para que las demás se las ponga su fuego vale, levántese para que le circule su ahorita me va a decir que se sintió se sintió en la aguja el líquido no el líquido no si, si, es bien calidad porque no duele mucho poco, entonces aquí está su frasquito ahí guárdelo gracias vaya Dios no tenga pena eso siempre para y ahora esto si hay que descartarlo porque ya está utilizado muy bien pues como se dieron cuenta ya me inyecté a Yanira ya va a tener sus sus vitaminas verdad y como yo le digo a ella le voy a traer otras tomaditas como lo que es el vital fuerte le cae bien también que eso lo voy a traer la próxima vez porque también solo están le pinchando sus o también en ferrido se ha tomado en pastillas también es bien bueno entonces ahí vamos a ver que otra clase de le voy a preguntar a la doctora a ver que se puede poner ya después del parto porque yo le comenté verdad y la doctora me dijo que lo más es el complejo B porque si le ponemos el complebén como que ya está un poco débil todavía y me la puede botar porque el complebén si es un si porque con que la otra muchacha se acuerda que se llegó a poner el complebén con usted ay dijo se agarró su cabeza y dijo todo siento que me da vuelta dijo ya viste ay no le dije yo si dijo hasta en la boca me salió el si pero ella si ella llegó con su complebén a ponerse ella llegó su complebén solo yo nada más como ahí ya llegan también en la casa a ponerse si ahí llegan todas las las que quieren ponerse inyección yo les pongo y si así dijo ya me acordé que dijo ay me duele mi cabeza porque no tienen vitamina siento que todo me da vuelta porque no tienen vitaminas suficientes y por eso ella sienten así como se sienten mareadas en cambio así como Yanira ahí le puse eso porque la doctora dice que es muy bueno el complejo B después de eso entonces le pongo otro poquito más avanzadito y mientras tanto le doy así vitaminas tomadas si pues porque si no también y como ese complebén ya veo que cuando uno se lo pone rapidito le salen lo que es la boca el olor pero ese complebén duele duele pero mucho entonces a mi casi no me gusta ponérmelo porque no aguanto igual que el Kral B el Kral B es una excelente vitamina pero duele duele cuando uno se lo pone y lo guarda puro un alacrán le ha picado uno se siente verdad pero si es muy buena vitamina porque los muchachos que van a trabajar a la bananera mamá solo eso se pone en el Kral B pero ellos en suero se lo ponen pero así como a Yanira no se le puede poner ahorita si no se le puede poner no se le puede poner en suero si que calor bueno amigos por acá vamos a dejar este contenido esperando siempre que les guste bendiciones para cada uno de ustedes hasta el próximo video